Un hombre que viajaba a bordo de su bicicleta perdió la vida al ser arrollado por una camioneta de la paquetería DHL, cuyo conductor se dio a la fuga dejando abandonada la unidad metros más adelante. El fatal accidente ocurrió apenas minutos antes de las 18 horas del pasado lunes sobre la carretera estatal Tangancí-Cuaro Francisco J. Mújica, justo a la altura del kilómetro 01 más 200, donde algunas personas al percatarse de lo ocurrido pidieron ayuda al número de emergencias. Fue así que los paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron al sitio para tratar de auxiliar al ciclista, pero lamentablemente este ya se encontraba sin signos vitales, por lo que los elementos de la Policía Michoacán resguardaron la zona. Durante el trabajo periodístico, se pudo establecer que el oroxizo respondía al nombre de Víctor Manuel V, el cual tenía 41 años de edad y vivía en la comunidad de Tucuaro, perteneciente a este municipio de Tangancí-Cuaro. Trasciendo que las unidades involucradas son una de la marca Ford modelo 2018, color amarillo, con placas LC-12727, propiedad de dicha empresa de paquetería, mientras la bicicleta es una de color rojo, misma que al igual que el cadáver quedó a un costado de la cinta asfáltica. De este hecho, tomó conocimiento el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que realizó las diligencias de rigor y llevó el cadáver a la morgue local para los exámenes correspondientes. Informo para Red 113, Luzma Cervantes. Gracias. Gracias.